Curso y discurso, esta obra conduce a un fin, desvelarnos la naturaleza del alma que debe tener un libro y cómo leer el conjunto de propiedades que debe poseer un fotolibro. Sus tres autores, Gonzalo Golpe, Ricardo Valle y Alejandro Marote, nos ofrecen un curso arrebatado de conceptualidad y lucidez. Imágenes puestas en escena y narrativa de los tres autores se funden en un magma pletórico de contenido y dotan al libro de una unidad petra y al mismo tiempo la hacen leve, rítmica, cadenciosa y musical. Curso y discurso, respira desde su primera página y toma un latido expresivo. Su lectura se convierte en una extraordinaria animación visual. Su voz narrativa nos selecciona como si fuera un oráculo. Nos mueve, mientras las imágenes se encadenan y se funden a las páginas. Les dan sonido. Hasta algo tan leve como es la foliación. Aquí recita y toma entidad visual. Alimenta a la narrativa. La complementa. Curso y discurso es un libro emocional y aleccionador y único. Porque sus autores le han dado la grandeza de tintarlo de poesía. Ha sido editado en España por Cabeza de Chorrito. Y en Argentina por la editorial Sede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!